qué tal amigas y amigos de nuestro canal de youtube margarito music estamos con el señor rené magallanes margarito del peritito guatabampo solona eso es todo pues aquí está el impulsor de la carrera de valentín elizalde así que aquí estamos como se llama esta calle calle es la avenida galeana margarita avenida galeana avenida galeana muy conocida por acá totalmente conocida pues nos encontramos exactamente en el lugar donde empieza a cantar valentín elizalde en sus inicios valentín elizalde empezó su carrera en principio en el bar la caguama se le llamaba artísticamente en sus inicios por el promotor que no trajo el hijo menor del gallo elizalde si era conocido valentín elizalde el estudiante tenía unos 17 años de edad y manuel el mudo verdusco se lo trajo porque supo que tenía dotes y tenía la manera de saber interpretar las canciones lo contrató aquí en el bar la caguama que actualmente pues está cerrada bueno hubo otros bares acá que también ya desaparecieron pero ahí es donde empezó su carrera nuestro buen amigo valentín elizalde valencia bueno pues vamos a ver en este momento aquí exactamente viene nada más histórico todos tenemos un inicio y pues también todos tenemos un final así es pero vamos a encontrarlos exactamente en el inicio aquí es donde exactamente aquí empieza su carrera artística valentín elizalde el hijo el hijo menor del gallo elizalde aquí inició su carrera por un contrato que le hizo manuel el mudo verdusco para la caguama se presenta el hijo menor del gallo elizalde valentín elizalde no era todavía el gallo no era famoso iba empezando apenas todavía era estudiante y pues aquí estudió en el cebetis posteriormente se graduó como licenciado en derecho era licenciado en derecho valentín elizalde cuánto le pagarían a valentín elizalde aquí la primera vez 200 250 pesos de 200 pesos cuánto tiempo cantaba valentín aquí dos presentaciones dos presentaciones que agrupación lo acompañaban aquí lo acompañaban diferentes agrupaciones pero los que más se distinguieron el acompañamiento estos eran los caporales del norte los caporales del norte que ya fallecieron todos también todos todos fallecieron los caporales del norte que bárbaro yo por eso no quiero ser músico quiero ser eterno eterno hay que ser cantante mejor hay que ser cantante oiga entonces aquí llega valentín empieza aquí empiezan sus inicios aquí empiezan sus inicios se presentaban con el traje de valentín de este verano de su papá traje verde con su tejana la traía en una maletita siempre la guardaba valentín ya que terminaba su presentación la dejaba ahí se iba ahí a comer tacos a estar pendiente de la siguiente presentación oiga pero cuéntenos una historia muy bonita que fue a llávaros o como se llama el lugar en el puerto de llávaros estuvo presentando con la banda cielos odorense en aquel entonces se llamaban los búfalos vans el gato pero pues el baile no dio para nada no hubo paga para él por su presentación para que no se agüiten los grupos que van empezando cuando no hay dinero así es menos los cantantes me habló a medianoche como 12 1 de la mañana mejor en él quiero que venga por mí porque pues no tengo conocidos aquí aquí llamados no me pagaron los civil bailes además de un hermano mío para ir por él por valentín si no fuimos en el carro y valentín pues no se veía el último lo vimos que salió una casita abandonada con la maleta y en la tejana si dije mi hermano ya vino valentín y ya nos conoció conoció el carro cuando trajimos a guatabapo y le dije valentín valentín donde te dejo en qué taxi te dejo aquí no me dijo no traigo ni para taxi qué bárbaro qué bárbaro entonces lo tuve que llevar hasta jiton hueca ya con su mamá a su casa camila valencia de jiton hueca en el municipio de chojoa hubo varios días que me visitaba por lo regular todos los días aquí guatabapo para pues que consiguiera contrataciones aquí los aquí los diferentes bares pero pues si era bien aceptado más porque era hijo de un personaje de gallo lizalde hoy en la gente bueno pues enfocamos de nueva cuenta para que vean esta es la cantina donde oficialmente empieza su carrera artística valentín elizalde como conocido como el hijo menor el hijo menor del gallo lizalde ese debe ser el nombre artístico este posteriormente margarito es una de las veces anduvo con mi hermano y conmigo allá de chojoa abajo del puente del río y me dijo que pues como él iba a hacer porque no le querían pagar aquí en las cantinas él andaba en varias cantinas de guatabapo cuando no había gente por ejemplo ahí en el bar el barrilito le dijo el ingeniero en paz que hace también también ya que no que no iba a cantar porque no había gente se enojó valentín y después estuve platicando allá bajo el río y me dijo como la verdad mira te tienes que ir hombre como le dije allá tu papá dejó por montones artísticos dejó locutores dejó amigos y todo pero esta parte la vamos a continuar porque antes vamos a caer vamos a invitar aquí a el éxito con el cual valentín elizalde empieza su carrera artística al mes ya valentín elizalde un personaje para la gente aquí tenemos público para que vean aquí en guatabapo la gente que está viendo el de cómo estamos grabando el programa y cómo se va a transmitir en los estados unidos así es que los saludos a don Abel Orozco me los saludas a don Abel Orozco aquí trabajó en guatabapo aquí inició sus trabajos vendía tacos arreglaba bicicletas aquí en Abel Orozco nos vamos con los hijos del general esos muchachos que cantan muy bonito y suele ser la canción de la playa como un homenaje me los estudia me lo me lo creo 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 que aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues gracias a toda la gente. Un fuerte aplauso para Valentina Elizalde hasta el cielo. A toda la gente. Nos despedimos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Margarito Music.